Bueno, vamos a arrancar, aunque seamos 1, 2, 3, 4 Bueno, hubo un par de clases que estuve como medio ausente ahí, como dijo uno de los compañeros como que algunos de los apuntes como que son entendibles los di como súper entendidos además de que lo vengo dando hace mucho tiempo ya estos contenidos, es como que hay cosas que son más fáciles que otras yo más que nada esta clase la estoy dando justamente para esos contenidos como que se les complica o se les ha hecho difícil, que no se ha entendido yo creo que tal vez lo que no se haya entendido es el esquema de la comunicación, ¿no? ¿Puede ser? A mí se me complicó con la actividad 6, con lo que es la redactación, creo que era ¿Cuál? ¿La redacción? Sí, la redacción, el tema, el punto 6 Ajo práctico 6 Era el 6 y el 7, yo hice lo que es la parte del 7, pero no pude hacer la parte del 6 que tenía que escribir sobre mi vida Bien Bueno, acá, bueno, esta actividad en realidad va pegada justamente a la actividad anterior que viene a ser la 5 Si vos vas a la actividad 5 que ahí te voy a mostrar más o menos voy a mostrar la pizarra si se si se ve compartir Entiendo por qué no quiere compartirse Bueno Yo lo que hice acá fue venir a la clase 5 La clase 5 era toda la parte de la introducción a la narrativa te explica todo lo que es el género a la narrativa ¿no? el género escrito cómo se escribe en primera persona ¿no? y justamente acá hay una serie de preguntas por qué el género narrativo se lo consigue se lo conceptualiza de más tibio que lo de más género qué tipo de narración existe qué debe tener en cuenta el narrador bueno esta actividad te sirve justamente para entrar antes o sea si vos lea la jerarquización de la información invertida dice acá ¿no? puntualice los 10 puntos más que nada la 5W en la bajada eso lo encontrás acá si vos hiciste esto en la actividad 5 leíste todo esto lo marcaste en el diario ¿no? lo marcaste bien la actividad esta la actividad 5 está bien ¿no? el cintillo la volante la titular la bajada el 5W los párrafos contextualizadores el epígrafe la síntesis síntesis de información la fuente todo eso está bien ¿cómo se llama? la otra actividad la 6 y la 7 te va a salir bien ese es el problema es como que vienen pegadas las actividades hasta las 6 y las 7 ese fue el problema yo entiendo que acá acá tenés mucha lectura tenés 9 páginas para leer de las 9 son 9 páginas para leer ¿no? por ejemplo yo te muestro acá ciencia viene a ser un cintillo ¿no? efectos colacterales que dice acá viene a ser una volanta el titular esto grande que ves acá es el titular mientras que psicólogos señalan bueno todo esto viene a ser una síntesis de información ¿no? y acá empezaría la bajada la bajada siempre las 5W son las 5 preguntas del periodismo que es por ejemplo ¿dónde? ¿dónde ocurrió el hecho? ¿no? por ejemplo la ruta 36 que hoy llegamos a tener 34 ¿cuándo? ¿cuándo fue? ¿no? en la madrugada de hoy o ayer en la madrugada de ayer ¿quién o quiénes son los implicados en el hecho o en el suceso? ¿no? ¿cómo fue? ¿por un choque? ¿por qué? es la acción del cómo ¿no? pues el conductor de la Renault manejado en contramano estaba bajo exceso de estupefaciente ¿no? el cómo ¿cómo? ¿cómo fue? ¿no? por un choque bueno ya lo había dicho ¿no? entonces ustedes tienen que tener esa regla para escribir si ustedes están encuadrados con esa regla con las 5 preguntas estas cuando empiezan a escribir se les facilita toda la narrativa pero la narrativa a diferencia del género periodístico es escribir en primera persona ¿no? y acá voy a explicar un poco ¿no? cómo se escribe en primera persona por ejemplo todo empezó de manera extraña siempre me levanté a las 5 de la mañana para prepararme lucharme y prepararme bien para ir a trabajar y llegar a horario ese día 8 de agosto de 2008 recuerdo que era una mañana gris llovía suena el teléfono de línea aproximadamente 6 de menos 10 cuestión que atiendo el llamado y ese día tuve que faltar al trabajo salí corriendo bajé las escaleras del departamento de la avenida 13649 y poné un taxi el tachero me hablaba y yo parecía no escucharlo llegué al hospital presidente perón de avellaneda caminaba rápido subo el ascensor el olor del hospital desde que entré no me gustaba para nada llegué al tercer piso piso de terapias intensivas es allí que voy hacia el ala derecho del gran hospital y veo desde el extenso pasillo a mi hermana con ojeras y pálida sabía que algo bueno no había pasado me acerco a ella y sin mediar palabra alguna la abrace directamente con congoja me afirma y acá hay algo que quiero remarcar no cuando ella dice me afirma cuando va la primera persona dice me afirma se abren dos puntos no se abre guión se abren comillas la abuela falleció se cierran comillas se pone punto y se cierra guión eso significa que acá irrumpió cuando se dice irrumpió significa que intervino la segunda persona acá acá está la voz de la segunda persona ¿se entiende? entonces viene contando toda la primera persona lo viene contando la persona que va a visitar que va a ver a la hermana ¿no? y que se va a enterar de que algo malo pasó ¿no? esta persona está contando todo lo que usted también tiene que tener en cuenta cuando van a escribir en primera persona es todo el contexto ¿no? de la situación tienen que tener en cuenta el olor por dónde más o menos van a ir si bajó la escalera si salió corriendo tienen que pensar un poco pero en vez de hacer esta situación del ejemplo de la abuela tienen que hacer cuatro capítulos de ustedes mismos ¿no? de una situación vivida de ustedes ¿no? por ejemplo como dice en el ejercicio seis siete ¿no? que dice que el ejemplo jazmín ¿no? son ejemplos por ejemplo no sé Omar vos tenés chicos tenés sobrino o algo sí sí tengo hijos bueno no sé si vos te acordás el nacimiento de alguno o el embarazo que pasaste con alguno compartiste con tu señora algo que fue fuerte en alguno de los embarazos por ejemplo y empezar a contar ¿no? desde que ustedes fueron novios antes de que embarazadas primero ¿no? por ejemplo yo te tiro este ejemplo y empezás a contar la conocí en un lugar no sé vamos vamos a poner no sé en una discoteca en diversión vamos a poner voy a tirar cualquier cualquier nombre la conocí en diversión tomamos unos tragos nos fuimos conociendo de a poco nos fuimos enamorando con el tiempo fuimos conociéndonos más nos pusimos de novio cuatro años y ella me empezó a decir también que ahí irrumpiría la segunda persona ella me confiesa dos puntos ¿no? guión comilla me confiesa que me ama se cierra comilla punto se cierra guión ¿no? y ahí yo también le digo que la amo bueno sería todo el primer capítulo capítulo uno comienzo del amor por ejemplo después del capítulo dos ya sería capítulo dos el embarazo por ejemplo ¿no? pero yo te tiro esto por ejemplo vos podés escribir de otras cosas de tu vida de otras cosas de otras experiencias que vos viviste podés escribir qué sé yo capaz que jugaste al fútbol y dejaste de jugar al fútbol o no sé muchas cosas hay experiencias que uno tiene en la vida yo también he jugado al fútbol y tuve que dejar porque me fisuré un tobillo y bueno así que uno y terminó siendo profesor así que y también soy periodista y soy profesor y y uno dice bueno ¿por qué no estás ejerciendo periodismo? porque me gusta más enseñar y no me gusta tanto el tema de la pantalla el tema de la radio es como que llega un momento que te cansás ¿viste? entonces prefiero escribir libros prefiero armar contenidos y experiencia tengo un montón de experiencia si tengo que escribir mi experiencia armaría no sé diez libros pero la idea es que ustedes cuando redacten ¿no? esto por lo menos que tengan derrupción derrupción de segunda persona de esto cuando interviene una segunda voz ¿no? que también la podés hacer de la siguiente manera te voy a explicar cómo hay otra manera que es esta también en un caso ¿no? en el caso que haya un feedback o una charla ida y vuelta el personaje principal y los demás personajes se guiona de la siguiente manera por ejemplo yo hola María ¿cómo estás? se fijan que acá hay un guión yo dos puntos acá hay otro guión signo de exclamación hola María ¿no? signo de exclamación se cierra signo de interrogación se abre ¿cómo estás? ¿no? con los con los acentos correspondiente se cierra el signo de interrogación ¿cómo estás? y se cierra el guión María lo mismo cuando va a contestar acá contesta la segunda persona guión María dos puntos guión excelente ¿no? vamos a tomar una cerveza pregunta ¿no? y se cierra el guión bueno así sigue sigue la charla ¿no? eso sería y bueno después dice fuimos al barcito avenida Belgrana allá en Avellaneda pusimos música en la rocola y terminamos y terminamos besándonos allí comenzamos a ser más que amigos ¿no? entonces eso sería una forma de narrar la narrativa lo único que voy a explicar una cosa más de la narrativa a diferencia del informativo la narrativa tiene una métrica que la métrica se divide así en párrafos se deja cada párrafo de punto y aparte se deja un espacio en blanco como ven acá se deja un espacio acá hay un punto y aparte se deja un espacio se empieza en sangría se deja otro espacio ¿no? termina acá se deja un espacio ¿no? esto es todo un ejemplo como está acá está todo hecho justo y conciso para que se entienda como la métrica por eso dice como pueden observar esta métrica muestra la división de párrafos en este ejemplo son dos ¿no? acá como pueden ver ¿no? está en blanco se deja siempre ustedes que lo hacen en carpeta tendrían o si lo hacen en computadora tienen que dejar un espacio en blanco como acá si lo hacen en carpeta tienen que dejar un renglón todo en blanco en cambio el género informativo va todo pegado termina de escribir un párrafo y ya se engancha al otro no se deja en blanco así que que bueno eso es lo que ustedes tienen que tener más o menos la idea es que cada capítulo tenga un cintillo una volanta un titular por eso yo diría que ponele capítulo capítulo 1 pongas voy a volver a poner ejemplo capítulo 1 en el baile por ejemplo capítulo 1 sería el cintillo en diversión sería la volanta nos conocimos bailando sería el titular ¿no? y ahí empezaría todo todo o sea los cuatro párrafos serían del primer el primer capítulo después otra vez se termina un capítulo y se hace el segundo capítulo acuérdense que eran cuatro capítulos como mínimo de cuatro párrafos cada uno ese era el ejercicio ¿alguna duda? ¿algo? bueno no lo que yo tenía dudas o sea donde yo me me seguí como que diría es que pensé que era desde que nací hasta la fecha hacerlo los capítulos que me pedías en cuatro párrafos cada capítulo no había entendido bien el concepto de elegir un un tema en específico y hacerlo claro no tenés que elegir una temática en específico y ahí vas abriendo unas ramas ¿me entendés? le podés poner un un titular específico para todo pero como así también lo podés dividir en capítulos lo podés fragmentar la narrativa justamente tiene eso el naufragio tiene eso por ejemplo que es un un hombre que se pierde eh 40 días en un barco y lo encuentran después de 40 días y el tipo cuando escribió la su crónica eh fue tremendo porque todo lo que vivió el tipo en el barquito fue tremendo casi se muere hasta que lo encontraron eh son 40 días contados eh pero ustedes no o sea la idea es que lo hagan breve no es mucho pero la idea es que tengan que tengan los conocimientos básicos no quiero tampoco que sean escritores ni tampoco que eh tampoco o sea que no tengan los conocimientos o sea capaz que el día de mañana esto le sirva o no no sé a muchos le sirve eh por ejemplo hay gente que hoy en día me escriben porque en la facultad tienen eh en el nivel nivelatorio eh de de taller de ingreso tienen tienen esto por ejemplo pero tienen un poco más de profundidad así que bueno eh esto esto sería eh sería la parte de narrativa que que era duda eh yo ahora eh perdón me agarro como un poco así es eh bueno alguno tiene alguna pregunta eh otra pregunta algo profesor si yo tengo una duda en el trabajo 10 en este último en el punto 3 a que dice lee un poco más y anexe la lectura con la parte que en el texto refiere sobre edice no no lo encontré sí ya sé lo que lo que lo que me está lo que me estás consultando justamente eh a ver 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 si me fue porque estoy no me dijiste en el 3 acá lea según el texto un sinónimo es útil no complete lea un poco más y anexe la lectura con la parte que el texto refiere sobre el ipse significa que vos tenía que ustedes tienen que seguir leyendo no ustedes se van a encontrar que ustedes siguen leyendo no tienen que leer el de carne eh no ustedes tienen que leer este ahí lo estoy abriendo ustedes tienen que leer lo de sinónimo ¿no? que es esto ¿no? son útiles para el momento de redactar un texto para evitar la repetición de la misma palabra sin faltar el sentido de lo que se quiere transmitir ¿no? por ejemplo para eso son útiles los sinónimos justamente tiene que ver con esto de suprimir palabras a veces que nosotros eh hacemos redundancia la redundancia tiene que ver con la repetición ¿no? entonces nosotros para evitar eso también podemos hacer seguir leyendo ¿no? si seguimos leyendo por acá ahora yo lo tengo que encontrar lo voy a encontrar eh ¿dónde estábos? bancame que ahí lo encuentro he encontrado la parte de elipse yo sé que está por acá no está lejos acá acá está la idea es como dice el recuadro de la página 2 es lo que acabo de leer ¿no? no lo puedo marcar eh es como dice el recuadro de la página 2 es eliminar uno para no repetir palabras estas palabras que se repiten se llaman elipsis que dependen del contexto que son usadas es como la matemática el uso de la simplificación a la vez no usar en una misma oración o en un mismo párrafo varias veces una misma palabra la elipse después la vamos a ver con un poco más de profundidad que son palabras que a veces nosotros tenemos que simplificarlas ¿no? pero si vos vas un poco más ahí a donde fui yo ¿no? acá está lo de elipse y tiene que ver justamente con esto o sea que es como que vos tenés que anexar ¿no? esto con lo que te hice acá no se entiende ¿no? ¿se entendió ahí? no te escucho lo estoy buscando ¿en la página 3 puede ser? sí creo que sí a ver para ahí te he ido porque estoy lo estoy buscando la página 3 la página 2 está el recuadro ah fui para otro lado claro sí la página 3 ¿cómo pasamos un sustantivo común a un sustantivo propio ¿no? sí 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 acá como que te continúa diciendo algo del cuadro metalingüístico ¿no? entonces la idea se repiten se llaman elipses que dependen del contexto que se han usado es como en las matemáticas el uso de la simplificación a la vez no usar en una misma oración o un mismo párrafo varias veces una misma palabra o sea que tenés que unificar esto con esto para responder la pregunta esa la 3A ¿se entendió? sí se entendió acá debajo del ejemplo de la niña sí sí se me sí yo sé que a veces no no se llega a comprender de 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 era más eh una se complica un poco eh después el tema de la lectura cómo le está cómo están viniendo con el tema de eh viaje al centro de de la tierra de 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 emocionante esta tarde hola buenas tardes noches buenas tardes noches ¿cómo estás Gustavo? bien me quise conectar en el viaje pero se me hizo imposible recién entró de casa no me imagino es imposible quería quería participar buenísimo estoy un rato aunque sea alguna consulta tenés sí yo me he trabado eh en la parte del último trabajo en el 10 que dice reemplace al menos como mínimo dos ocasiones un sustantivo propio por uno común eso lo tenemos que inventar buscar nosotros o o lo sacamos del texto dos sustantivos propios por uno común sí dónde dice eso porque estoy el punto 3 del trabajo 10 B sería el A es según el texto bueno hay que completar ahí estamos hablando del 10 ¿no? sí el trabajo 10 después del crucigrama viene lo primero el punto O y el punto B me quedé un poco trabado ahí después es como buena la tarea me gustó me gustó las opciones que me dio aprendí algunas cosas es bueno son bastantes cosas parece que no pero ahora que estoy yendo a la 10 parado que no 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 porque estaba estábamos mirando la cosa lo del anexo de por eso otra cosa me compré uno de Nietzsche el viernes sinónimo de Antonio no hay busque un tipo de sinónimo de cada uno como se explica en el material de estudio cada uno busque un tipo de antónimo de cada uno y explique el material de estudio según el texto un sinónimo es útil para y si tenés que buscarlo en el de Verne no en la tarea en el de lectura sí ahí está un poco lo explica pero abajo dice lea un poco más y anexe la lectura con la parte que el texto refiere sobre el ipse explicar lo que dice lo que justamente lo que le acabo de explicar acá viene de nuevo para justamente lo que le acabo de explicar a esteban ¿a dónde está? uy ahora se me perdió la para que para que ahora lo vuelvo a explicar tiene que ver con el recuadro de la página 2 justamente si la página 2 habla de lo que es un sinónimo ¿no? sí para qué sirve para qué sirve ¿no? abrir el trabajo en vez de abrir el abrir el material esa parte la entendí como los sinónimos son útiles al momento de redactar un texto claro para evitar la repetición de palabras que me suele ocurrir cuando escribo claro acá ves que dice los sinónimos son útiles al momento de redactar un texto para poder evitar la repetición ¿no? sí sin falta de sin falta del sentido de lo que se quiere transmitir bien vos seguís leyendo debajo como pasamos un sustantivo común a un sustantivo propio acá te dice la idea es como dice el recuadro 2 de la página 2 ¿no? como dice el recuadro de la página 2 es eliminar repetir palabras estas palabras que se repiten se llaman elipses que dependen del contexto que son usadas es como en las matemáticas el uso de la simplificación a la vez no usar en una misma oración o en un mismo párrafo varias veces una misma palabra las elipses son manera de simplificar palabras por ejemplo que se da por entendido también pero el sustantivo también sirve para no terminar de simplificar la redundancia que se da la redundancia la repetición pero la elipse es la eliminación digamos cuando se cambia una palabra por otra no es la elipse es la eliminación total digamos por ejemplo si yo digo yo vivo en Argentina el yo está de más si digo vivo en Argentina se da por entendido que vivo en Argentina claro estás hablando el yo lo elimino vivo en Argentina ya se entendió entonces eso sería una elipse el yo sería una elipse elimino la elipse sería la simplificación ok ¿se entiende? lo que pasa es que todavía no llegamos a ver del todo elipse pero ustedes lo que pueden hacer es anexar esto como se ve acá no sé si se está viendo lo que estoy marcando estas palabras que se repiten se llaman elipse que dependen del contexto de ser usada es como en las matemáticas el uso de la simplificación justamente porque las elipse se simplifican a la vez no usar en una misma duración un mismo párrafo varias veces es una misma palabra porque ya se dan por entendida las palabras a veces por eso las elipses también sirven pero los sinónimos sirven para no poner diez mil veces las mismas palabras sí esa es la diferencia igual elipse vamos a ver adelante ahora estamos todavía con con núcleo verbal tiempo verbal y vamos de a poco porque si no se junta todo y va a ser un lío pero es es anexar lo que dice el cuadro de la de la dos que es esto los sinónimos son útiles todo esto con con esto porque es anexar eso eso sería la respuesta si se entiende ahí quería buscarlo de dónde o cómo lo agregaba a la otra tarea que era al otro al mismo punto como que saltaba a la otra a la otra parte pero ahí se entiende Marce y el B ya que ya que estoy y no y se reemplace al menos como mínimo dos ocasiones un sustantivo propio por uno común lo leí lo entiendo cómo se modifica ahí en los ejemplos que da pero bueno tendría que pensar un poco más como a ver la B la B sí, sí del siguiente el mismo pará, pará estoy en la acá busca un tipo de sinónimo no, reemplace dice reemplace al menos como mínimo acá está la 3B reemplace al menos como mínimo dos ocasiones de sustantivo propio por uno común por ejemplo vos vas a encontrar nombres ¿no? serían propios tenés a Marta tenés al doctor hay que buscar lo del texto claro vos vas a encontrar eso y en vez de en vez de poner Marta pones criada entonces ya pasa a ser común porque la palabra criada es un sustantivo común ¿se entiende? sí, sí, sí tenía que inventar buscar un ejemplo o sacar del texto la mayoría son del texto la idea es que contextualicen el texto también la idea es que tengan una lecto comprensión del texto bueno no tiene esa duda por ahora bien ¿alguno más? por ahí igual queda grabada ¿no Marce? para repasarlo cuando podemos queda buenísimo así lo lo miro después yo recién ahora estoy por empezar con el 10 así que cualquier duda que tenga voy a mirar el video que queda grabado porque la verdad que no tuve tiempo vale tranqui vayan tranqui haciendo las cosas me van entregando ustedes saben que el tiempo el tema es cuando tenga que cerrar notas ahí sí los voy a apurar mientras tanto vayan tranquilos yo no los voy a apurar me recuerde que en octubre yo voy a cerrar notas ya falta muy poco no falta nada digamos ya estamos en septiembre ya un mes más y estamos ¿quedan trabajos Marce? ¿para realizar? no voy a mandar ahora en estos días voy a mandar otro el fin de semana voy a mandar bueno voy a mandar otra actividad que tiene que ver justamente con lo que son tiempos verbales todavía si fue lo último del 10 era lo último que tocaba sí los tiempos verbales que bueno bueno este crucigrama es no es tan jodido que pensé antónimo de mojado ¿qué sería? seco seco facilísimo ya con tener una palabra ahí ya empiezas a a a ser totalmente fácil antónimo de cerca bueno justo el que me saltó Marce el que me saltó sinónimo de fácil el 5 vertical bueno ya está ya está no digo más nada porque si no Elba diga sí yo no entiendo la crucigrama no sé si tengo que ordenar ahí según el número que pide ahí o cómo es el tema claro vos lo que tenés que poner en el crucigrama son la cantidad de cuadritos que tenés si acá vos tenés uno por ejemplo como nosotros dijimos antónimo de mojado horizontal acá tenés tenés uno dos tres cuatro cuánto tiene seco ese e c o tiene cuatro ah sí bueno ya entendí ahora entonces ahí entra ¿no? después sinónimo de fácil fíjate que algo parecido una palabra parecida fácil sinónimo no de mentir fíjate cómo cómo podés buscar ahí yo lo que te recomiendo para lo que les cuesta un poco vayan buscando los antónimos primero y después vayan completando los sinónimos yo creo que lo más fácil siempre los antónimos salen de taquito bien así que bueno solo eso los que se cruzan es la misma letra exactamente los que se cruzan van a tener la misma letra ahí hubo algo más este cuadrito que tienen acá como ustedes ven acá van las palabras que ustedes encuentren busquen sinónimos antónimos en el material de lectura ¿no? acá la palabra y acá ponen una X ¿no? buscan palabras que sea no sé qué sé yo que por ejemplo enojado enojado es sinónimo o antónimo entonces ponen a ver hay un par de palabras que ahora no me sale ¿no? 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 ¿no puede ser? ¿curioso? ¿enojado? ¿ furioso? exactamente y ahí van poniendo acá ustedes ponen acá tranquilo en antónimo exactamente ponen ponen así exactamente es una pavada eso lo completan nada más rabioso furibundo exactamente bien estos son más más no es tan complicado el el 6 y el 7 sí fue fue difícil para mí sí yo sé que a veces hay algunas cosas que son más más complicadas que otras pero bueno es como toda materia siempre tiene una parte complicada que que se odia y otra parte que que no ¿no? o sea es así o sea el esfuerzo vale la pena después después ustedes acá tienen lo que esto quiero explicar que es un verbo ¿no? son las acciones son cuando las cosas se ponen en movimiento que tienen una consecución ¿no? es algo conjugado ¿no? es cuando de lo sintáctico se pasa al predicado ¿no? por ejemplo los verbos que se nombran en infinitivo ¿no? tienen tres conjugaciones por ejemplo la primera conjugación son los que terminan en ar ¿no? por ejemplo jugar sería primera conjugación correr sería segunda conjugación bueno salir voy a tomar el de este sería la tercera conjugación esos serían los infinitivos siempre son tres conjugaciones los tiempos el tiempo verbal puede ser pretéritos como se vio en el trabajo anterior como ayer fuimos al teatro el fuimos ¿no? ya me ponen pasado si la acción ocurre en el momento ¿no? en este momento estoy haciendo la tarea por ejemplo serían presentes el futuro sería si la acción sucede mañana voy a ver a no sé a fulano ¿no? eso sería en futuro el modo puede ser indicativo ¿no? si el verbo expresa un hecho real por ejemplo si la indica que la tierra está girando alrededor del sol ¿no? o que los planetas giran alrededor del sol sería algo indicativo ¿no? está indicando el verbo expresa algo algo real ¿no? indica algo real por ejemplo que alguien haga una esté haciendo fuego para un asado está se está predicando un indicativo real después un subjuntivo sería se expresa un deseo una duda un orden negativo ¿no? ojalá que vengas conmigo quizás venga no vengas mañana ¿no? eso sería subjuntivo ¿no? tipo el subjuntivo siempre yo lo digo lo explico como algo medio histérico ¿no? es como ¿no? expresa como un deseo pero también al mismo tiempo es una duda una orden negativa pero al mismo tiempo quiere que venga pero no quiere que venga ¿no? o sea el subjuntivo lo toman por ese lado ¿no? después el imperativo ¿no? es si expresa una orden afirmativa ¿no? por ejemplo si te mandan a hacer algo o o leen como que es una orden ¿no? o sea salí corriendo porque te pego con un cinto ¿no? por ejemplo ¿no? eso sería un imperativo ¿no? y después en los verbos también existen forma simple y forma compuesta las formas simples son las que están formadas por una sola palabra ejemplo saltó saltaba saltaría ¿no? y la forma compuesta están formadas por dos palabras una forma la del verbo que por ejemplo salte el auxiliar ¿no? es el haber ¿no? ha saltado por ejemplo por ejemplo habíamos saltado hemos saltado eso sería la forma compuesta el haber se convierte en algo compuesto compone por ejemplo había jugado ¿no? jugado es un verbo pero lo compone el había jugado ¿no? el haber se dice haber pero el saber habíamos hubo ¿no? así que eso sería la palabra ¿cómo? siempre va anexado a otra palabra con descompuesto exactamente podés usar un montón de palabras pero siempre tienen que ser acciones las palabras esas habíamos bailado habíamos dos acciones dos verbos exactamente el haber consulta sí siempre con es con el haber exactamente esa es la forma esa es la forma compuesta y la forma simple siempre es saltado saltaba saltaría y acuérdense el subjuntivo el indicativo y el imperativo el modo puede ser el tiempo verbal son los pretéritos el presente y el futuro ustedes ya lo vieron en el trabajo anterior y los verbos que se nombran en infinitivo que son las conjugaciones ar er ir siempre terminan ar er ir acá explica un poco sobre el núcleo verbal ¿no? que es el núcleo verbal viene a ser la parte donde se distingue el verbo de la parte sintética de la oración donde no hay acción todavía y donde empieza el predicado donde sí hay acción eso viene a ser el núcleo verbal y eso va a servir o sea para hacer un análisis de oración bimembre oración bimembre significa oración de dos partes por eso bimembre dos significa bimembre dos membre significa dos partes dos miembros ¿no? y unimembre significa un miembro una parte ¿no? igual eso lo vamos a ir viendo de a poco no no vamos a apurarnos vamos a tratar de ir de a poco despacio porque después tenemos que llegar a policial del enigma y policial negro así que que bueno no sé si está todo explicado si necesitan saber algo más de algún trabajo anterior o no sé digan nos vemos en el próximo meet para mí está todo yo también estoy Marce con lo que explicaste hoy bueno después voy a a rever el video completo así yo también yo con esto más o menos me me sacaste algunas dudas que tenía buenísimo nosotros todo que para trabajar gracias no de nada Esteban saludo a su señora que está ahí atrás hacen los trabajos juntos cuando podemos cuando podemos porque él trabaja así que cuando podemos nos juntamos está bien está bien se entiende yo no no voy a no voy a hacer de como le dicen los pibes de ponerme la gorra jamás se entiende se entiende se entiende el esfuerzo gracias además tenemos tres pibes y están viendo casi lo mismo ah buenísimo así que ahora tienen para ahí para ustedes darle también por ejemplo en inglés nos salvan ellos intercambian intercambian contenidos está excelente sí sí con las oraciones están viendo a posición que la oración la cambian de lugar y tiene el mismo significado con el el nexo subordinante sí conozco conozco bastante hay que ir despacio estamos están en primero todavía falta segundo y tercero todavía así que que bueno deseo buena noche a todos ya que no queda más preguntas susana susana tenía alguna pregunta no le irá no se durmió bueno hola ahí se escucha sí bueno yo estoy media atrasada pero lo estoy haciendo lo estoy haciendo sola perfecto pero lo estoy haciendo estoy terminando recién estoy terminando voy a arrancar por el 8 pero igual ya recuperé todo y estoy escuchando estoy viendo los videos y con eso voy viendo los videos y lo voy haciendo buenísimo así que buenísimo pero sí no abandonen no dejen no 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 yo tuve un problema grande pero bueno gracias a dios lo solucioné y bueno ahora un poco más tranquila me quedo esta tarde sí bueno los veo en el próximo Meet seguramente que el fin de semana les mando el próximo trabajo capaz que que los dejo relajar un poco esta semana y les mando la otra semana gracias Marce bueno hasta la próxima buenas noches saludos para todos igualmente saludo saludos para todos saludos para todos saludos para todos Gracias.